¿Qué es la libertad? Desde el prisma libertario es muy simple, vivir y dejar vivir. Vivir, disponer de tu cuerpo, de tu vida, de tu propiedad a la postre, para ejercer esa libertad sobre lo que es tuyo. Yo la definiría como la posibilidad que todas las personas tenemos de tomar decisiones y ejecutarlas. La libertad existe antes de cualquier sociedad o antes de cualquier construcción que los seres humanos hagamos. Para mí la libertad es la ausencia de coerción, yo creo que esa es quizá la definición más importante que podemos dar de ella. Yo creo que es poder hacer lo que más te apetece en el momento que más te apetece, siempre y cuando no molestes a los demás. La libertad como definición, como me gusta a mí definirla, es la inexistencia de yugos que impiden que lleves a cabo tu potencial como persona. Para mí la libertad es una definición muy personal, es mi propia capacidad o mi percepción de mi capacidad para elegir. Para mí la libertad es una característica esencial del ser humano por la que podemos sustanciar nuestra capacidad de ejercer control sobre nuestra voluntad. Es por ello que no podemos degradar la libertad a la categoría de idea o herramienta ideológica o entelequia, mediante la cual podemos posicionarnos socialmente frente al poder o las injusticias o la pobreza. Yo asocio siempre libertad a autodeterminación y responsabilidad. La libertad en sí es espiritual, a lo mejor lo que hace libre a un individuo interiormente a otro le coacciona absolutamente. Un individuo puede ser profundamente libre, pese a estar en las condiciones más terribles, pues yo que sé, estar en una cárcel o bueno, ya se ha visto, de hecho, presos políticos a nivel histórico, que sin embargo su espíritu era libre. ¿Qué es libertad política? Es la capacidad de la sociedad civil de organizarse, de organizar la cosa pública, la toma de decisiones colectivas de manera lo más libre posible. Un indicador muy importante es la libertad electoral de esa sociedad, es decir, la libertad de poder elegir representantes o ser elegido representante en un sistema político. La libertad política como gestión política, es decir, sí que es cierto que la convivencia entre las personas genera que haya ciertos servicios comunes, estoy pensando en los servicios municipales de luz a huaybas, que hay que gestionar y que se pueden gestionar bajo criterios políticos, es decir, podemos gestionarlos a nivel de precio, a nivel de plazo, podemos gestionarlos a nivel de calidades distintas, de múltiples maneras y por lo tanto esas decisiones pueden ser también políticas. Cuando el ser humano está constreñido, compelido por poderes que están por encima de él y que le obligan a hacer las cosas de una determinada manera y le imponen todo tipo de restricciones y de prohibiciones, pues bueno, tanto si eso depende de un poder tiránico, autoritario, dictatorial, como si está legitimado en las urnas o está legitimado por un consenso social, en ambos casos al final esa persona es cautiva. Nosotros los libertarios lo que pretendemos, lo que intentamos es liberar a esa persona para que cuantas más decisiones mejor las pueda adoptar de forma individual. Actualmente la política que vivimos está más relacionada con el colectivo frente al individuo y, por ejemplo, en educación lo importante es la persona, no les sirve el café para todos, lo importante es que los críos reciban una educación especializada y que no sea la que recibe el resto del alumnado. El concepto de libertad política es aquella que permite que los ciudadanos maximicen sus iniciativas personales, su beneficio y el bienestar de suyo y de su familia en un entorno común. Es decir, en el que maximizar su posición y su bienestar no sea en contra de otros, sino que lo que haga es que todos mejoremos juntos. La libertad a nivel político es una definición relativamente sencilla, precisamente porque es a nivel político y se refiere a las libertades que tienen los individuos, o la capacidad de actuar que tienen los individuos solos y en sociedad, y las limitaciones que tiene esa capacidad de actuación en la medida en que dañan la libertad, pues la propiedad, los contratos o la vida de los demás. La libertad política es el conjunto de leyes, costumbres, reglas, de que se dotan las personas libres para poder convivir de la mejor manera posible en un marco social. Nace de ella lo que yo llamo la sociedad liberal. Una sociedad liberal que es aquella en la que cada individuo es un agente que persigue activa y abiertamente su interés, sin necesidad de disfrazar sus asociaciones con otros individuos de causas colectivas y sin pretender prebendas y privilegios que no se correspondan con los resultados objetivos de la actividad de cada uno. Ya pasamos del terreno de algo espiritual y subjetivo a algo que tiene que ser de carácter universal, porque lo político evidentemente es la aplicación, es una aplicación a todos los ciudadanos. De hecho ya decía Montesquieu que la ley tiene que ser como la muerte, que nadie escapa de ella. ¿Puede no ser libre un individuo si existe una libertad a nivel político? ¿Puede haber una libertad política en una sociedad y al mismo tiempo los individuos que conforman esa sociedad pueden no ser libres? De esta manera el hiperestado, la socialdemocracia que tenemos hoy en día, nos afecta y toma toda una serie de decisiones de forma colectiva que tienen un gran impacto y una gran merma en la libertad individual de las personas que conformamos la sociedad civil. Si todos los individuos son libres no existe una sociedad libre, porque al final la sociedad no es más que la suma de sus individuos. Es decir, si partimos de la premisa anterior que hemos comentado, donde todos tenemos esa noción de querer ejecutar nuestros propios deseos, de tomar decisiones y querer llevarlas a cabo, es evidente que no puede haber una sociedad libre si no todos sus individuos son libres, porque estaríamos coartando la libertad de uno de ellos, de alguno de ellos. En una situación de libertad política es más difícil que en una dictadura que los individuos no sean libres, pero de todas maneras la libertad también es una cuestión de grados. Entonces, en una democracia siempre va a haber, normalmente, más libertad que en una dictadura, pero eso no es suficiente, ni significa que debamos conformarnos con las democracias tal como las conocemos, que muchas veces devienen en tiranía de las masas, que muchas veces lo que hacen es justificar y legitimar unos niveles de colectivismo realmente muy grandes. Yo creo que eso es una utopía. Creo que no existe que en nivel político se dé una libertad. No lo he vivido y no soy capaz de imaginarme cómo podría ser. Un individuo puede no ser libre en una sociedad libre y un individuo puede ser libre aunque esté preso. A nosotros nos pueden quitar nuestra libertad personal en la sociedad, pero nosotros podemos ser libres internamente y, por lo tanto, romper esas cadenas después. El que los políticos o el que desde las instancias políticas se concedan libertades civiles son un marco. Eso es un marco. Crea un marco en el cual las personas pueden o no poner en práctica esa libertad. Entonces puede haber libertad de expresión, pero puede haber una persona que se sienta muy oprimida por el ambiente. Esta generación de los snowflakes, que están todos súper indignados permanentemente por cosas absurdas, por cómo van los demás, qué dicen los demás, por la presencia de gente diferente, pues esas personas viven en una sociedad donde existen libertades civiles, pero ellos se sienten oprimidos y se sienten cuestionados. Por mucha libertad que tenga a nivel político, eso no quiere decir que esa persona a nivel espiritual se sienta cómoda. Entonces, ¿qué es lo que hace libre a cada persona? Vete a saber. Eso lleva buscándose toda la historia de la humanidad una respuesta a eso. Yo no la tengo. Para mí es algo profundamente individual, independiente, y yo no puedo decirle a una persona lo que tienes que hacer es tal cosa para ser libre. Oye, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes qué es lo que tienes que hacer para ser libre? ¿O qué es lo que tiene que hacer funanito? Lo sabrás a lo mejor de ti mismo, pero no del otro. Entonces, pues sí, una persona puede no ser libre, aunque tenga libertad política, desde luego, y viceversa. ¿Hay libertad en Europa? Había cierta libertad en el concepto inicial con el cual se fundó la Unión Europea, que venía a ser un mercado común donde hubiera libertad de circulación de personas, de mercancías, de capitales, de bienes, de servicios. Nosotros en España, por ejemplo, el discurso libertario también cuestiona bastante la actual Unión Europea y urge medidas que vuelvan a recuperar los ámbitos de libertad individual para los ciudadanos, tanto a nivel económico como a nivel de derechos y libertades civiles. Definitivamente no. Es decir, desde muchísimos estamentos se ponen impedimentos para que todas las acciones que queremos ejecutar libremente no sean permitidas. ¿A qué me refiero? Es evidente que las personas estamos sujetos a las leyes de la física y como he definido antes, pues también estamos de alguna manera sujetos por las leyes de la libertad. Sin embargo, vamos restringiendo poco a poco libertades y no damos la opción a las personas que honradamente quieran estar fuera de ese espectro en el que las leyes no respetan en muchas ocasiones este principio de la libertad. La Unión Europea es un proyecto fallido. Es un proyecto que en los años 50 o 60 fue apoyado por muchos liberales clásicos, gente pro libertad en su época, pero que la verdad es que se ha ido convirtiendo en un monstruo burocrático, totalmente politizado, sin control por parte de la ciudadanía y con una opacidad extrema. Entendemos que es muy positiva la posibilidad de hacer negocios transfronterizos en Europa. Por lo tanto, nosotros salvaríamos de la construcción europea lo que es estrictamente económico, lo que es el mercado común. Cada vez menos. Cada vez menos libertad, aunque nos estén vendiendo lo contrario. Creo que el colectivismo, el socialismo, el comunismo, todos los ismos, todas las políticas colectivistas nos están reduciendo cada vez más la libertad porque se están metiendo cada vez más con el individuo, cada vez más con lo que puede y no puede hacer, pero desde lo más profundo de la persona. O sea, no puedes llevar a tus hijos a la escuela que quieras, no puedes educar a tus hijos en tu casa, no puedes... no puedes, no te dejan, no legislan para ello y cada vez te van recortando de donde pueden. Europa es un espacio donde el nivel de libertad es medianamente alto, claramente. Si hablamos de libertades civiles, hay determinadas libertades. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a conformarnos con la mitad del pastel. Nos dan la mitad del pastel y nos dicen que nos han dado todo. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si existe propiedad privada. Sí, existe propiedad privada, uno puede tener su casa, es mentira. Tiene una propiedad que está tasada por impuestos que sigue pagando permanentemente y entonces nunca termina de ser suya porque mientras devuelve la hipoteca está pagando una parte al Estado por una propiedad que se ha ganado con su propio trabajo y entonces, pues, ¿hasta qué punto existe propiedad privada? Bueno, pues, sucede lo mismo con la libertad. Si conseguimos actuar, pensar, sentir y querer ser quien soñamos ser, habremos dado el primer paso definitivo en nuestra persona guerra de autodeterminación. La autodeterminación requiere en primer lugar la independencia encarga. Por eso es importante ser uno mismo quien cuide y atienda sus propias necesidades. Ser uno mismo capaz de identificar y de reconocer los propios errores. Darnos cuenta que mantenernos en estado continuo de aprendizaje es un paso esencial para garantizar la propia libertad y la de los demás. No limitarnos a sentir los beneficios de la libertad sino intentar llenar todos nuestros días de gestos que nos permitan experimentarla no solamente desde nuestro yo sino también con aquellos que nos rodean. ...que es famosa, que tiene mucho poder, que ya tienen la vida resuelta por eso decirlo y no se atreven a decir según qué cosas solo por el linchamiento mediático al que se van a ver sometidos por abrir la boca por auténticas chorradas en muchos casos. entonces es digno de plantearse si realmente está habiendo una libertad porque si tú no puedes poner en duda algo estamos ya entrando en terreno de dogmática no de opinión no de libertad real. ¿Liberal o libertario? Libertario es un modo de ver la vida es vivo y dejo vivir a los demás no les impido poner en marcha y desarrollar sus proyectos vitales ejerzo mi libertad con responsabilidad de ejercerla y sin dañar la libertad de terceros sin dañar la libertad de mi vecino. Ese es el camino de los libertarios ¿no? el vivir dejar vivir el dejar a la gente que haga lo que quiera siempre y cuando no se inmiscuya en la vida de los demás evidentemente seguir este principio y apoyarlo y defenderlo contra viento y marea porque al final es apoyar y defender nuestra propia esencia como seres humanos. Para mí ser libertario significa aspirar a que todo el mundo pueda vivir y dejar vivir y respetar y ver respetado tres cosas fundamentales que son la vida la libertad y la propiedad. Es una filosofía de vida que pretende poder hacer lo que quieres en cada momento sin molestar a los demás de poder buscar esa libertad en cada cosa sin que papá Estado esté encima de ti diciéndote qué tienes que hacer en cada momento sin que las normas no significa que estemos en contra de las normas por supuesto pero que sin que las normas tengan que estar detallándote en cada momento todo el que hacer de tu vida. El liberal desde mi punto de vista no es una persona que lo que busca es la inexistencia del Estado y la inexistencia de unas reglas de la sociedad porque esas reglas de la sociedad siempre que sean positivas ayudan nos sirven como apalancamiento como palanca para mejorar ¿verdad? A veces cedo en parte de lo que a lo mejor a mí me gustaría hacer por un beneficio común eso es una decisión propia no es algo impuesto el ser libertario el libertarianismo es otra cosa que es es la es buscar una sociedad en la que la iniciativa individual permanezca por encima de todo es decir en la que el concepto de entregar parte de tu objetivo personal a cambio de un beneficio de la sociedad no es necesariamente lo prioritario no se excluye pero no es prioritario y desde luego la vertebración de los objetivos de la sociedad a través de un Estado para nada es prioritario a mí no me gusta encasillarme en tal o cual etiqueta política o de otras clases no por una cuestión de que sea política para nada sino porque considero que en cada momento histórico y según el lugar en el que estemos según montones de factores distintos hay cosas que son más apropiadas que otras entonces a lo mejor tal medida pues en este momento no me parece apropiada pero a lo mejor hace 20 años sí que me hubiera parecido apropiada porque en ese momento era más propicio a serlo sea cual sea tu opinión sobre la libertad ¿por qué no nos la cuentas? sé libre y danos tu opinión